¿Cómo estás? Pues, muy probablemente, muy probablemente, pero mira, ¿para qué especular sobre eso? Mira, mejor esperamos a que esto se vaya acercando más a la fecha, mientras tanto, yo lo que yo pienso, ¿verdad? Es, vamos a pensar que este es un tiempo en el que hay que aprovecharlo para aprender algo distinto, ¿no? Ahora mismo hay muchas herramientas online, ¿no? Ahora sí que si tienes computadora en este tema, creo que se puede aprovechar mucho, si no, si es más limitado todo. Pero si tienes acceso al internet, hay mucho por dónde buscarle en el tema de idiomas, en el tema de información. Pero sí sería bueno centrarse en algo, ¿no? Si el niño, la niña, el adolescente, el que sea, tiene un cierto talento, miren, ahorita a darle por ese talento. Si es la música, pues la música, si es el arte, lo que sea, pero es, vamos a decir, como una especie de seminario, ¿no? Un seminario en el que, bueno, pues vas a absorber más un conocimiento. Una, pues porque se entretienen, aprenden, ¿no? Y pues a lo mejor despuntan, miren, pues bueno, de las, de los artículos que te vas encontrando, hemos visto como grandes descubrimientos e inventos se dieron durante la peste, durante esta pandemia del cólera en 1800. O sea, vamos, todos estos momentos críticos y momentos de pestes y pandemias que han dado en la humanidad en el pasado, también generaron aislamientos por mucho tiempo. Personas que se quedaron igual que nosotros, aislados, ¿no? Y en ese aislamiento se dieron grandes avances, porque estos pensadores, esa gente, pues empezaba, ¿no? A desarrollar algo. Entonces, bueno, hay que aprovechar ese tiempo, no lo desperdiciemos y eso hasta nos va a ayudar a que pase más rápido todo, ¿no? Pero sí, es una probabilidad. En otros países lo que sí te puedo decir es que ya se da por hecho que está perdido el año escolar. Aquí en México ese punto no se ha dicho y yo no voy a, no voy a especular todavía con eso. Solamente digo que es posible que pueda perderse. Mientras tanto, pues aprovechemos el tiempo. Miren, pues vamos entonces con otra información. Trump ha invocado la ley de producción de defensa contra la exportación de EPP, ¿no? Sí, de eso, el EPP, eso en el equipo de protección, es lo que llamamos la guerra de las máscaras, lo que han llamado los europeos la guerra de las máscaras, porque él al invocar esta ley básicamente, digamos que prohíbe que se vendan, específicamente es para los de 3M, que ellos vendan a otro país que no sea Estados Unidos, porque 3M, aunque fabrica sus máscaras en China, pues es una empresa estadounidense, ¿no? Y básicamente Europa ha acusado de piratería a Donald Trump en esta guerra de máscaras porque al parecer, por ejemplo, un caso, Berlín había comprado 200.000 máscaras N95 y de repente en su camino de las máscaras de China a Alemania, que atravesó en un punto por Tailandia, pues se las bajonean. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo? ¿Quién se las bajonean? ¿Cómo son? A la hora de transferir las máscaras de aviones en Tailandia a otro avión que iba a Berlín. ¿Literalmente se las robaron? Ya no llegan, por eso dicen, los acusan de piratería morena, moderna, no morena, moderna. No, no piratería de que están haciendo copias de discos. No, no, no. Sino literalmente piratería, o sea, robando para llevarse a su país. A su país, exacto. Y no a cualquier, o sea, vamos, robar está mal siempre, pero se lo estás robando a Alemania. Sí. Que es tu socio, que es tu amigo, que, bueno, pues este, es el, uno de los países económicamente más poderosos en este momento, ¿no? Pues se me hace muy tremendo. Sí, está cañón. Eran 200 mil máscaras que iban a ser para policías y personal, pues, médico. Pues, bueno, se los volaron literalmente. Y, bueno, después dijo la, la empresa 3M que ellos no tenían el reporte de compra ni nada. O sea, aparte, pues, desaparecieron ahí todo. Pero, pues, básicamente se les ha pedido, de hecho, de la marca 3M se les ha pedido que todo lo que exporten sea exclusivamente para Estados Unidos. Y eso dejaría en un, una sequía de máscaras, no nada más a Europa, también a Canadá y América Latina. Sí, bueno, Justin Trudeau también hizo, o sea, el presidente de, este, ¿cómo se llama? Canadá. De Canadá. Hizo también una advertencia contundente a lo que es el presidente Donald Trump, diciendo que, bueno, prohibir a 3M distribuir este material, pues, este, obviamente no está bien, ¿verdad? O sea, vamos, es, pues, es un conflicto, es un conflicto y, ojo, entre países socios, o sea, entre países amigos, pero que puede escalar, pues, no sabemos hasta dónde, ¿no? O sea, si es una situación, ¿por qué? Porque al final, esto que pasó, nada más de estos trajes y este material que le quitaron a los alemanes, eso ya, literalmente, estás matando gente de Alemania. O sea, suena muy frío, discúlpenme, pero es que es la verdad. O sea, esto, es, esa situación específica ya condenó a que fallezcan personas, policías, en este caso, alemanes. O sea, si, oye, si se lo ganaron los estadounidenses, lo pagaron primero, pues, está bien, ¿no? Pues, ni modo, ya te lo ganaron, pero no, esto es algo que ya se vendió. Es algo que ya iba en camino hacia Alemania y, de repente, desaparece. Entonces, estás condenando, ¿no? Obviamente, pues, va a ser un porcentaje, ¿no? No es que todos, este, fallezcan, pero ese porcentaje que les vaya a tocar fallecer por no tener los equipos adecuados, ya está siendo condenado porque otro país intervino y se llevó el material. O sea, que sí es un tema, pues, este, delicado, claro. Y igual para el Canadá y para otros países, o sea, vamos, es un tema, y el hecho que bloquees a una compañía, pues, ya le estás bloqueando la posibilidad a otros países también. O sea, entiendo perfectamente que en este, para eso, para eso está la ONU, para eso está la Organización de las Naciones Unidas, pues, para balancear las cosas y que se hagan de forma equitativa y no que se desbalancea el poder porque soy el bully del pueblo, ¿verdad? Porque tengo más poder de armas o económico y entonces déjame y aplasto a los demás. No puede ser, no puede ser esa actitud y, y bueno, eso puede traer conflictos reales, ¿eh? Ojo con ese tema. Estela Ruiz, muchas gracias por tu cooperación. Te mando un fuerte saludo. Laura, Olivia, gracias también. Te mando un fuerte saludo. Alicia León, ¿qué tal? Costummanía, gracias por la moderación. Y un saludo también para Ale, para Yanko, muchas gracias por ayudarnos a moderar y estar, pues, bueno, en este buen ambiente de la comunidad aquí del canal. ¿Algún punto más que nos falte? Sí, bueno, un comentario que, pues, deja, deja mucho que entender, ¿no? O decir, es lo que dice Justin Trudeau. Dice, este bloqueo de máscaras de 13 me podría afectar tanto a los estadounidenses como a cualquier persona y le recuerda a Donald Trump que sí, que Estados Unidos, que Canadá importa, importa muchos productos esenciales médicos de Estados Unidos, pero Estados Unidos también exporta muchas cosas de Canadá que también son esenciales. Entonces, básicamente le está diciendo, pues, si tú te vas a aportar así, pues, yo también me puedo aportar así. También una queja en Francia es que le suben el precio a Estados Unidos a las cosas de manera impresionante y si es que yo no puedo pagar unas máscaras 3N95 con un sobreprecio tan exagerado, porque al final de cuentas yo lo estoy pagando con los impuestos y además Estados Unidos le está diciendo, yo te pago con tanto por ciento más y te lo pago ya. Y ellos no se manejan así, así no se manejan las cosas generalmente. Pero ahorita es básicamente una pelea de tiburones en cuestión de las compras de equipo de protección del personal médico, que hay que recordar que ya vi, hay alguien que dice que no, que para todos, a los primeros que tenemos por qué proteger son a los doctores, a las enfermeras, al personal que están, los médicos, ¿no? Los que están ahí realmente. Tú que eres Juanchito Pérez y que no, no te sacas ni la espina de, o sea. No, 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 por favor. Eso es para la gente que trabaja en un hospital, desde el intendente hasta el doctor, doctora. Es importante eso, amigos, porque si no, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin doctores, sin enfermeras y ahora sí a ver quién nos atiende. Tenemos que proteger al sector de salud. Nosotros tenemos que estar en casita, ahí, a gusto. Sales de compras, mira, te vas tempranito en la mañana cuando no hay gente o muy tarde en la noche, te tapas con algún paliacate, con algún tema y te vas con cuidado, alejándote de la gente, con mucha higiene, sin tocarte la cara principalmente y pues limpiando muy bien cada cosa que compres y ahí en tu casita otra vez, ¿verdad? Eso es importante. Oye, si tienes un trabajo de riesgo, no necesariamente un sector salud, ¿eh? Un policía, un soldado, la gente que está, por ejemplo, en el tema de los alimentos también tendrían que tener sus protecciones, ¿no? Pero si tú estás acá en casa, oye, pues no, no gastemos recursos que son urgentes ahorita para ciertos sectores de riesgo, ¿verdad? Que es muy importante eso. Vamos a otra situación también muy importante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!